Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Twitter barra arroba López Obrador barra baja en el primer día de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la Ciudad de México procedente de su finca de Palenque, Chiapas, donde pasó el fin de año. Entrevistado en el aeropuerto de Villahermosa, previo a su vuelo de regreso, se refirió al asesinato del alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago, quien llegó a la alcaldía como candidato de Morena, es lamentable ese hecho, ya me comuniqué con su familia, con su esposa, lamento mucho, me da mucha tristeza que haya pasado eso, un cobarde asesinato, dijo el presidente López Obrador. Se refirió también a las expresiones de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en contra de proyectos del actual gobierno federal, como la construcción del Tren Maya, están en su derecho de manifestarse. Siempre estamos abiertos al diálogo, siempre estamos abiertos al diálogo, y ellos están en su derecho de expresarse, de manifestarse, de disentir, se les garantiza el derecho que tienen a expresarse, a manifestarse. Además, la libertad no se implora, se conquista, expresó el presidente mexicano. Adelantó que regresará a Tabasco en un mes para encabezar el arranque del programa, Sembrando Vida, asesinan a alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, tras asumir cargo con información de C. Jaime S. F.J.M. Mandrés Manuel López Obrador Asesinato Tlaxiaco